amigos del rincón deportivo les saluda a su amigo marco cañedo en esta ocasión nos remontaremos el 8 de diciembre del 2012 en el mvn grand de las vegas nevada en donde se vivió una de las peleas históricas para el boxeo mexicano uno de los boxeadores del momento y que al final de cuentas es catalogado como de los mejores boxeadores de la década de los 2000 y también del siglo 21 el dinamita juan manuel márquez se vio por cuarta vez las caras contra el boxeador filipino manny de pacman paquiao en donde fue uno de los grandes combates y con un desenlace escalofriante amable auditorio recordemos que hace un año en el 2011 se vieron las caras en un tercer combate y la polémica en donde jueces vieron ganar al boxeador filipino pero el desempeño de a destacar fue del boxeador mexicano en donde mucha gente consideró un robo este combate ambos boxeadores querían demostrar el todo por el todo pero en esta ocasión se vieron las caras vimos a un juan manuel márquez concentrado y enfocado en donde quería buscar el triunfo sí o sí y callar la boca a muchos expertos del boxeo al lado tenía un gran equipo hay que decirlo pero si don nacho beristain el entrenador de juan manuel márquez se vio concentrado y sereno lo mismo que fue juan manuel márquez antes de llegar al cuadrilátero era ahora o nunca demostrar de lo que se había hecho en anteriores combates y llevarse el triunfo sí o sí era la mentalidad del boxeador oriundo de la ciudad de méxico y por otra parte el boxeador filipino manny pacquiao con el público también a su favor se presentaba listo y de nueva cuenta a callar bocas porque él aseguraba que él había ganado el tercer combate y lo quería demostrar en un cuarto combate que era lo que se estaba esperando ante un público lleno en el mdm grande garden se demostró que este combate iba a ser una de las peleas del año y con un desenlace muy perturbador al lado de también de famosos de hollywood en donde se vio también manny pacquiao como siempre teniendo algún artista algún deportista o algún luchador acompañándolo ya en el rumbo al cuadrilátero como sabemos en el boxeo el primer round es de estudio manny pacquiao y juan manuel márquez se pusieron a estudiar y al final de cuentas a ver y conocer a cada uno de lo que podrían hacer en este combate fue un combate parejo de estudio como se dice juan manuel márquez concentrado y manny pacquiao también estudiando y sobre todo concentrado en lo que iba a ser fue un combate de estudio al final de cuentas los boxeadores empezaron a hacer combinación de golpes a ver qué lo podrían hacer en el segundo round pero al final de cuentas juan manuel márquez buscaba el nocaut porque era la forma de convencer al público y sobre todo a los jueces manny pacquiao salió adelante como siempre a su de brincar y lanzar combinación de golpes que era algo muy efectivo del boxeador filipino fue un combate de estudio al final de cuentas manny pacquiao lanzaba cantidad de golpes pero juan manuel márquez al estilo del contragolpe también conectaba lo suyo después de lo sucedido en el primer round se vivió el segundo round de este combate de 12 que estaba pactado para esta cuarta pelea entre manny pacquiao y juan manuel márquez desde ahí empezó a desenvolverse un poco más el boxeador mexicano aunque algunos catalogaron que el primer round se lo llevó el capitalino ante el boxeador filipino es donde ahí se empezó a desarrollar más esta pelea y desde ahí manny pacquiao empezó a acelerar y también buscar combinación de golpes contundentes para dar daño al boxeador mexicano mientras que juan manuel márquez estaba concentrado y buscaba alguna reacción del boxeador filipino es donde ahí y buscaba la forma de cómo conectarlo sabe que la estrategia era el contragolpe y responder en el momento oportuno y es ahí donde empezó a moverse también el boxeador mexicano algo característico de manny pacquiao es un es que fue un boxeador echado para adelante como decimos en nuestro país un boxeador ofensivo que buscaba cómo conectar pero al final de cuentas sabía que tenía un reto muy fuerte encima enfrentarse a uno de sus grandes oponentes juan manuel márquez quien ya se había enfrentado en tres ocasiones manny pacquiao empezaba a lanzar combinación de golpes mientras que juan manuel márquez se iba al contragolpe y daba golpes de poder tanto en el estómago como también hacia la cara ellos ya estaban preparando lo que iba a ser un gran combate pero esta vez pacquiao sabía que tenía que seguir golpeando para dar golpes efectivos juan manuel márquez concentrado sabiendo aprovechando que pacquiao podría darse un descuido y empezar a conectar golpes esto fue también como un parte de estudio entre ambos boxeadores que ya después del primer round sabían que tenían que dar el todo por el todo y más que era una pelea llamativa como un cuarto combate entre ambos púgiles desde ahí juan manuel empezó a seguir dando combinación de golpes aunque no entraban al boxeador filipino mientras que manny pacquiao aprovechaba la circunstancia y lanzaba también un upper y también combinaciones de golpes desde ahí sabía que tenía que buscar la pelea y demostrar que él era el vencedor como lo hizo en el tercera pelea como también sucedió en el segundo combate ya a unos segundos de que terminara el segundo round juan manuel márquez empezó a atacar pero también manny pacquiao buscaba alguna respuesta y lanzar golpes ya faltaban solamente 10 segundos y juan manuel márquez se empezó a mover y empezar a golpear mientras que pacquiao también respondía en el momento oportuno juan manuel márquez concentrado y enfocado de lo que quería hacer pero esta vez sabía que esto estaba muy parejo entre ambos boxeadores después de las estrategias el tercer round era también de ir hacia adelante juan manuel márquez sabía que había conectado unas buena cantidad de golpes efectivos mientras que manny pacquiao seguía hacia adelante y conectando golpes sabía que tenía que dar un golpe de poder para poder tumbar al boxeador mexicano mientras juan manuel márquez concentrado y enfocado buscaba el contragolpe y lanzar combinaciones de golpes algunos vieron el segundo round 10 a 9 a favor del boxeador filipino se sabía que manny pacquiao había respondido en el segundo y eso lo iba a buscar en el tercer round mientras ambos boxeadores buscaron alguna respuesta manny pacquiao siempre echado para adelante lanzaba combinaciones de golpes algunos entraron mientras que otros no habían sido conectados muy bien al boxeador mexicano mientras juan manuel márquez estaba concentrado e iba a mantener la estrategia en todo momento es desde donde ahí juan manuel márquez sabía que en cualquier descuido podía conectar un golpe de poder y mandar a la lona al boxeador filipino juan manuel márquez entraba pero también dudaba mientras que manny pacquiao iba hacia adelante y conectaba combinaciones de golpes el tercer round se caracterizó de que ambos boxeadores fueron con todo sabiendo que en los dos rounds ambos uno de ellos se llevó un round pero vimos a juan manuel márquez conectando un oper que al final de cuentas también fue un factor clave para dar peligro y también preocupar a manny pacquiao es donde el tercer round lanza un gancho juan manuel márquez y manda a la lona a manny pacquiao todo el mundo quedó sorprendido en ese momento porque nadie había visto al boxeador filipino caer ahí mandarse a la lona juan manuel márquez respondió en el momento oportuno y conectó ese oper donde lo mandó a la lona a manny pacquiao el mundo quedó sorprendido en ese momento y juan manuel márquez sabía que tenía que seguir yendo hacia adelante para buscar la ganarle el triunfo por la vía del knockout en ese momento el público se levantó y se sorprendió de ese golpe que mandó juan manuel márquez y desde ahí sabían que esta pelea va a ser sumamente pareja y que en cualquier momento también manny pacquiao iba a responder pero esta vez con manuel márquez fue dominante en el tercer round sabiendo que ese golpe era un factor muy importante y esta vez lo había conseguido después de varios combates que no estuvo tan cerca de mandar a la lona al boxeador filipino manny pacquiao ya faltaban 10 segundos y manny pacquiao respondía pero juan manuel márquez iba al contragolpe y también aprovechaba la combinación de golpes para darles golpes contundentes a manny pacquiao desde ahí se vio que la desesperación y la preocupación de manny pacquiao de ese round fue muy evidente y al final de cuentas no supo qué hacer para conectar un golpe de poder al boxeador mexicano ya en el cuarto round con la ventaja del boxeador mexicano se esperaba que manny pacquiao iba a tener respuesta en cualquier momento muchos de los jueces marcaron a favor del boxeador mexicano debido a ese volado de con la mano derecha que mandó a la lona al boxeador filipino juan manuel márquez sabía que tenía que ir hacia adelante y seguir buscando la pelea a pesar de que había mandado a la lona en el tercer round a manny pacquiao no estaba nada seguro entonces juan manuel márquez tenía que seguir yendo al frente y aprovechar la circunstancia mientras que manny pacquiao iba a buscar conectar golpes de poder y también mandar a la lona al boxeador mexicano manny pacquiao en entre el desespero estuvo enfocado y trabajando buscando concentrado buscar un golpe de poder y mandar a la lona al boxeador mexicano en su cara estaba la preocupación porque al final de cuentas el tercer round fue un golpe muy fuerte para el boxeador filipino debido a ese golpe y debido a que había ido a la lona que eso no se veía en años después de su dominio en algunos combates también desde que perdió aquella vez en el 2005 contra el boxeador tijuanense eric el terrible morales juan man por el otro lado juan manel márquez trabajando y concentrado en buscar la pelea sí o sí después de dar el golpe fuerte en la mesa buscaba conectar golpes y también dársele mucho daño también al boxeador filipino el público mexicano coreaba márquez márquez sabía que juan manuel podría estar cerca de la gloria ese es el momento en que empezó a responder también el boxeador mexicano mientras manny pacquiao estaba en concentrado y en el desespero buscaba también conectar un golpe de poder ya avanzaban los segundos del cuarto round y se veía la desesperación del boxeador filipino es entonces que se empezó a acercar y también buscar golpes mientras que manny pacquiao seguía combinando golpes juan manuel barques buscaba el contragolpe y responder también ya faltaban algunos segundos del cuarto round y es cuando juan manuel apretó el acelerador y empezó a lanzar combinación de golpes ya para terminar el cuarto asalto iniciaba el quinto round después de que juan manuel respondió manny pacquiao tenía que ir sí o sí al ataque y sobre todo mandar a la lona al boxeador mexicano en la esquina de manny pacquiao se veía de preocupación y sobre todo allá en las gradas su esposa preocupada en el ringside viendo cómo le habían pegado a manny pacquiao muchos de los jueces marcaron 10 a 9 a favor del boxeador mexicano y es ahí donde manny pacquiao tenía que buscar el golpe efectivo buscar el golpe de poder y que calle mandar a la lona a juan manuel barques un combate que al final de cuentas se estaba dando y se estaba haciendo atractivo por parte de la afición con ese cuarto combate manny pacquiao siguió hacia adelante buscando ese golpe efectivo mientras que juan manuel barques seguía en el contragolpe siguiendo buscando un golpe del poder para el final de cuentas terminar el combate manny pacquiao seguía lanzando combinaciones de golpes seguía hacia adelante pero debido a un descuido con un izquierdazo de manny pacquiao mandó a la lona a juan manuel marques juan manuel marques se vio preocupado serio debido a que una de sus rodillas no se pudo mantener firme y parado para evitar la caída supo que desde ahí se empezó a preocupar la situación y si era un golpe evidente y desde ahí juan manuel marques empezó a responder debido a ese descuido ya ese error que cometió y que eso lo supo aprovechar manny pacquiao es donde ahí se empezó también dar parte del desenlace de la pelea desde el quinto round se empezó a ver un corte en la ceja derecha de juan manuel marques que eso le empezó a preocupar también a nacho beristai y aparte de su equipo en esa ocasión desde ahí siguió adelante juan manuel marques mientras manny pacquiao debía de aprovechar la circunstancia luego de ese descuido de juan manuel marques sabía que esto estaba parejo desde ahí tenía que irse hacia adelante y buscar el golpe efectivo juan manuel marques seguía y cubriéndose pero a final de cuentas también buscando responder en el momento que manny pacquiao también lanzaba combinación de golpes desde ahí el público mexicano se empezó a preocupar mientras que manny pacquiao empezaba a responder y buscar en la pelea fue muy evidente ese descuido que al final de cuentas tomó ventaja el boxeador filipino desde ahí empezó el contragolpe de ambos boxeadores responderse el tú por tú que al final de cuentas eso dejó también mermado a juan manuel marques debido a ese error que al final de cuentas también podría salirle caro en este combate manny pacquiao siguió hacia adelante combinando golpes y esos eran golpes de poder y eso le empezó a preocupar a juan manuel marques porque sabía que en cualquier momento manny pacquiao así iba a seguir en toda la pelea y que al final de cuentas iba a buscar de nueva cuenta el triunfo después de ese quinto round juan manuel marques se empezó a tener un corte en la nariz debido al derechazo que mandó manny pacquiao debido a ese izquierdazo no pudo mantener el equilibrio y es por ello que empezó a llevarse también el round el boxeador filipino desde ahí tenía que cambiar la estrategia e irse hacia adelante pero ya el sexto round nadie se iba a imaginar ese momento y ese capítulo que marcó en la historia del boxeo y sobre todo en esa década ya el sexto round ya con el corte juan manuel marques tenía que buscar sí o sí la pelea manny pacquiao estaba motivado después de lo que había hecho en el quinto round y es por ello que tenía que seguir hacia adelante y buscar la pelea sí o sí y buscar otro triunfo así como lo hizo en su momento en el tercer y segundo combate ya en el quinto marcaron 10 a 8 a favor del boxeador filipino y es por ello que ambos boxeadores buscaron la pelea sí o sí mientras manny pacquiao lanzaba combinaciones de golpes juan manuel marques tenía que ir por el momento efectivo y lanzar el golpe de poder juan manuel marques se cubría por momentos pero sabía que manny pacquiao eres un box era un boxeador sumamente peligroso y que en cualquier momento podría mandarlo de nueva cuenta a la lona empezó al tú por tú entre manny pacquiao y juan manuel marques ambos boxeadores sabían que estaban dando un buen combate juan manuel marques se preocupaba debido al corte de la nariz que eso empezó a sangrar y eso al final de cuentas determina mucho en un combate y eso genera mucha preocupación en él y sobre todo también en su equipo de trabajo manny pacquiao seguía adelante lanzando combinaciones de golpes mientras que juan manuel marques seguía en el contragolpe y lanzaba golpes de poder avanzaban los segundos y cada vez más era la desesperación del boxeador mexicano manny pacquiao estaba concentrado en lo que iba a hacer en seguir golpeando y seguir buscando la pelea cada vez más los segundos avanzaban y esto podría ser que al final de cuentas se podía repetir la película de siempre en donde el boxeador filipino le se iba a poder llevar el triunfo juan manuel marques se mantuvo concentrado a pesar de ese corte en la nariz tenía que seguir buscando la pelea y cada vez más como avanzaban los segundos cada vez más era el desespero del boxeador capitalino ya avanzaban los 15 faltaban 15 segundos de el sexto round y se sabía que el boxeador filipino se podría llevar el sexto desde ahí empezó a demostrarse de ese desenlace cuando manny pacquiao empezó a atacar fue cuando juan manuel márquez lanza ese derechazo de poder y lo mandó a la lona desde ahí manny pacquiao ya no se pudo levantar y juan manuel márquez alzó la mano en triunfo en donde había llevado se había llevado la pelea y donde hizo un knockout espeluznante después de que manny pacquiao buscó la combinación de golpes fue cuando juan manuel márquez con ese derechazo mandó a la lona y desde ahí ya no se pudo levantar el boxeador filipino en un momento tan desgarrador la esposa salió al resubiendo al ring entre lágrimas debido a ese golpe que había mandado a la lona manny pacquiao y que no lo había podido levantar fue desde ahí la preocupación y el desespero del equipo de manny pacquiao y también del equipo médico porque nadie se imaginó que ese golpe de poder ya no podría levantar al boxeador filipino en el desespero la esposa seguía llorando pero después minutos después se pudo reanimar el boxeador filipino y se pudo levantar hay marcó un precedente en la historia del boxeo en donde se consideró como el knockout más perturbador y espeluznante en la historia del boxeo y sobre todo de la década porque nadie imaginaba que más juan manuel márquez iba a dar la sorpresa y de qué manera juan manuel márquez después de ahí de ese gran combate tuvo algunos combates en su carrera luego perdió contra timothy bradley pero sobre todo marcó un precedente en la historia del boxeo mexicano se convertía en de los boxeadores fuertes de la actualidad y también del siglo 21 y marcó una época y sobre todo una historia en el boxeo con ese combate contra manny pacquiao mientras manny pacquiao siguió peleando luego tuvo su combate en el 2015 contra floy mayweather en donde perdió por decisión unánime y ya en el 2021 se retiró del deporte de los puños luego de la derrota contra el cubano jordenis ugas para enfocarse en la vida política y ser candidato a la presidencia de filipinas un combate que marcó diferentes caminos para ambos boxeadores pero al final de cuentas la expectativa se había cumplido con manuel márquez cumplía su propósito de ganarle a manny pacquiao mientras manny pacquiao cargó con una derrota muy fuerte en su carrera pero al final de cuentas el legado quedó escrito y sobre todo la gran trayectoria que hizo manny pacquiao en el boxeo aficionados qué es lo que recuerdan de ese combate cuál es su opinión de ese knockout que hizo juan manuel márquez a manny pacquiao y en dónde catalogan a juan manuel márquez y a manny pacquiao en la historia del boxeo coméntanos suscríbase al canal denle like al vídeo y active la capana y sígase uniendo a la familia del rincón deportivo porque esta comunidad sigue creciendo y es muy importante que siga formando en ella y nos de su opinión soy marco cañedo como siempre deseándoles una excelente semana y